A la presencia del Señor, sigan adorando, por favor. Levanten sus manos y le vengan por esa salvación que nos ha ganado. Porque en el día de mañana lo vamos a tener. Y podemos dar besos y acaricias. Los que estén esperando el momento de llegar al cielo, por favor, seguid adorando en nombre del Señor. Origa tu nombre. Él salva mi vida, Espíritu Santo. Muy bien, muy bien. Gloria a tu y Señor. Seguimos buscando el rostro del Señor. Aleluya. Nos vamos buscando un hermano cual apreció mucho a subir por aquí. Pero rogaría, por favor, que siguieran con los ojos cerrados. En este ambiente tan bonito que está creando el Espíritu de Dios. No es nada más que el Espíritu Santo que está creando la vida. Nuestro hermano Pedro. Nos vamos buscando el Rostro del Salto de Salud. Capítulo 2 La verdad es que se siente adiós y la verdad es que muy bien no sé lo que decir, pero teniendo un Dios tan grande como estar callado delante de su pasada. La verdad es que ayer me puse, como dijo el hermano, me tenía que subir y creo que tengo algo que es de Dios. Me puse aquí y me empecé a recibir y el Señor me está llamando que lo pente, no sé lo que es, si es poesía o un sentimiento. Yo me vuelvo con la fe, amén. Si yo me equivoco con otros a aplaudir igual. Bueno pues, dice así el sentimiento. Sin ti la vida no tendría sentido. Sin ti seríamos como un pajarillo que nace y no tiene miedo. Sin ti seríamos como una nube sin agua, como un cielo sin estrellas, como una novia en el altar esperando a su lado, como un jardín seco y sin rosas, como un niño solo y sin amigos, como el desierto del éxodo sin tu presencia, sin el pan sin la nube, sin la columna de fuego, como un caminante sin destino, como un guerrero en primera fila, sin su espada y sin su escudo, como la tierra sin la fuerza de la verdad, como muchos planetas que no tienen un emisor, como un joven huérfano acusado en un juicio, sin su abogado defensor, como Saúl buscaba a ti, como Ana llegaba por concebir, así te aclaman tu iglesia, cada día congregados aquí. ¡Bien! 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 Así buscamos tu presencia, poder acercarnos más a ti, porque él es el mejor padre para un hijo, él es el más saco para el indultado, él es la justicia para el huérfano, para la viuda, él es su amparo, él es la fuerza para el debilitado, él es el agua para el sediento y el pan para el abriendo, para el guerrero, él es la espada de doble filo, para el pecador, él es el abogado defensor, para el jardinero, él es la rosa del salón, él es la buena semilla para el sembrador, para el caminante, él es el mejor camino, él es la salvación para el perdido, él es la luz en la oscuridad, él es el humero en mi camino, él es el suelo para el alma tu vida, quien cambia me la lento el baile y mis penas convierte en alegría, él es el sol de justicia, él es la sombra de gran peñasco, para cansado y trabajado, él es tu descanso, él es la palabra para el predicador, y para el candidato, él es el profesor, para el cólogo, él es el director, y para las ovejas, él es el buen pastor, para los ancianos, para los ancianos la vara y el callado, para los jóvenes la fuerza y el vigor, para nuestros niños, él es el cuidador, él es el alfa, el omega, él es el león, el cordero, él es la roca de la geología, la estrella de la astrología, él es el indachable, él es el incrementable, él es el incomparable, Jesús como tú ni nadie, Jesús como tú ni nadie, Jesús como tú ni nadie, Jesús como tú, Jesús como tú. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Es el de Juanos. No hay nadie como él. ¡El marido! Es de los entesinos que ha dicho. Pero él les faltaría días y días y nunca acabaría de decir ¡creele! ¡Que es el de Juanme Cáceres! ¡Escrepan los demonios en el nombre de Jesús! Hermanitas, bendición para los hermanos. Benditos, bendición para las hermanas. ¡Amén! ¡Bienvenidos bendición para el pastor y la pastora! ¡Amén! ¡Seguante el carido! ¡Bien! 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Los filetes son los preciosos. Bueno, ¿quién quedan los semanicos por subir? Como he dicho antes, esto es tierra santa que están fluyendo leche y miel. No tenemos más para bajar. Nuestro hermano, el de Valdez Partera, que sube y baja, que es fiela, que va a hacer más que subir todos los días en coche a ver si vamos, a uno hace el mic a para gasolina porque es el... Un fuerte aplauso para el Camaro.